¡Hola, hola! Pipirulis, ¿cómo están? Otra vez, otra vez. Vamos a ver si esta vez es diferente a las otras veces. No, bueno. Espero que estén muy bien. Las clases ya empezaron, así que me imagino que muchos de ustedes están estudiando y no tendrán mucho tiempo de dedicarse al juego y demás, aunque bueno, hay tiempo para todo si no sabemos administrar dicho tiempo. Les comento, llegó a mi poder esta cajita, va esta y estas otras cajitas de Mayiki, que ya muchos las conocerán, que hay sirenitas de Mayiki, bla bla de Mayiki, el otro de Mayiki, 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 más Mayiki. Bueno, en este caso son las princesas del arco iris. ¿Sí? Así que vamos a ver si podemos abrir y ver cómo son y demás. No tengo idea, no tengo idea de qué va, qué no va, cómo va, por el simple y solo hecho de que me acaban de llegar. Entonces, vamos a abrirlas y juntos iremos viendo cómo va el contenido de esto, ¿sí? Vamos a empezar, como siempre, con mi cúter. Cuidadito con los cúteres, que lastiman mucho, pueden hacer mucho daño. Bueno, abrimos la cajita. Les voy comentando a medida que voy viendo. Aquí dice, el precio es de 2,99 cada sobrecito, vale 2,99 euros. Ah, también llegan otras colecciones, no sé si llegan a ver ahí, aparte de las Mayiki. Están unas nuevas que son de unos perritos que se llaman Photocars Collection Binder. Super Kute, Super Kute. No sé bien qué es, pero bueno, ya las abriremos. Parece que son 5 fotos y 10 stickers de animalitos y demás, así todo graciosos. Vinieron nuevamente las pirañas and go, pero las pirañas en español, aparentemente. Porque dice, cada sobre contiene una piraña, cosa que los otros decíamos... Vale, entonces no se entendía nada. Cajita de la Liga, nuevo. Patrulla Canina, la nueva edición, segunda parte de la parte primera, que fue el año pasado. Y Soy Luna. Bueno, hay de todo, pero hoy vamos a estar, o por lo menos ahora vamos a estar con las Mayiki. Caja de 24 sobres. Las princesas del arco iris. Las voy a poner en un costadito para tener un poquito más de facilidad a la hora de ir abriéndolas. Y sacando y poniéndolo. Así que vamos con un sobrecito por aquí. No tengo a mi ayudante la pipi. A ver. Vienen. Se va agarradita por el costadito. Este es el sobrecito. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve súper bien. ¿No sabes lo que se ve? Perfecto, muy bien. Así me gusta que se vea bien. Voy a abrirla por la parte superior, con la tijerita. Sacamos la primera. Papelito a la basurita. Y tenemos el librito. Las princesas del arco iris. Y en el librito nos trae en el centro. Como pueden ver bien ahí. Colecciona las princesas del arco iris con sus vestidos mágicos. Bueno, tenemos o varios. Siempre Sammy, Derby, Fami, Blanca, Sabrina, Ayla. Hay dos que aparentemente brillan. Nuestro vestido brilla en la oscuridad. ¿Vale? Así que no se trata de estas de que... Como las hadas de que se cambiaban de color con la luz solar. Estas brillan en la oscuridad. Y... No termino de hablar. Que estoy leyendo acá que dice... Nuestro vestido cambia de color con el sol. Hay que ver el pipi este. Este pipi. Es que bueno, me estoy enterando ahora. Estoy de costado. Porque en realidad la cámara la tengo aquí. Yo estoy allí. Pero bueno, no pasa nada. Ustedes saben que yo soy así. Así que vamos en busca de las... Magiki. Vamos a poner esto ahí para tenerlo de referencia. Seguramente la que toque ahora va a ser la misma que está en el sobrecito. Que es lo que suele pasar. Que la que está en el papelito es la que toca en el sobrecito. No sé por qué razón no quiero salir. ¡Ay! Trae una pulsera. ¡Ay! Trae una pulsera. ¡Una pulsera trae! ¡Qué emocionante! Trae una pulsera. Muy bien. Hicieron algo más. Que de lo común y corriente de toda la vida. Muy bien. Los felicito, Magiki. Trae una pulsera. Vamos a abrirla. Y tenemos aquí a nuestra Adita con su pulsera. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¡Sí! ¡Se ve súper bien, pipi! Bueno, gracias. Así me gusta que se vea bien. Esta se llama... Civil. Ahí está el nombre. Civil. Vale. Y... Vamos a ver... A qué se dedica... Esta princesa. Hola, soy Civil. La princesa de la danza. Vale. Entonces tenemos a Civil, que es la princesa de la danza. La vamos a poner ahí... Con su... Pulserita. Vamos a ir colocándolas de a poquito, a medida que vamos sacando. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Vamos a abrir todas las que podamos, o las que nos dé el tiempo, la cámara. Porque a veces la cámara, a veces la cámara, se queda sin batería y no entiendo por qué, o se apaga automáticamente y no tiene por qué hacer eso. Vamos con el segundo sobrecito. Vamos con el segundo sobrecito. Así que, a apertura del segundo sobre. Esto, la basura y... Abrimos la segunda princesa. Yo iba a decir hadas. Este es que estaba confinado a decir hadas. Aquí tenemos. Pulserita de color celeste turquesa. Y dice algo, pero yo no lo llego a leer. ¿Qué dice? Ojo. Yo no leo lo que dice ahí. ¿Ustedes leen lo que dice ahí? El corazón dice algo. Oh, esto va a ser muy difícil. No, no, no. No va a ser foco en la vida. Bueno, dice algo. Pero como yo soy muy viejo, no leo ya tantas cositas tan chiquititas. Así que, bueno. En este caso nos tocó Sabrina. Que vamos a abrirla para que se vea bien cómo es. Sí, ahí va Sabrina. Hola, Sabrina. ¿Cómo estás? Bien, Piti. ¿Y vos cómo estás? Bien, bien. Por ahora todo bien. Ahí está. Me gusta. Me gusta más que la otra. Tiene más colorido el vestidito. Es como pétalos de flores. Está ahí agachada, sentada. ¿No? Con una rosita en la mano. La otra está en posición... Hola, soy Belinda. No sé qué. O sea, no. No me caí muy bien. No me caí muy bien. Vamos con Sabrina. Hola, soy Sabrina, la princesa de las flores. Ahí está. Sabrina, la princesa de las flores. La vamos a poner acá. Ahí. Y vamos a mostrarla un poquitito mejor. Sabrina, la princesa de las flores. Muy bonita. Me gusta Sabrina. Es muy linda. Vale. Color celeste turquesa de su pulserita. Y vamos a poner la listita ahí abajo. Vale. Con otro sobrecito. A ver. Me tengo que organizar. Esto una vez que me organizo bien es mejor. Lo que pasa es que claro, al no conocer cómo viene la colección y nada por el estilo, es un poquito más complicado. Pero bueno. Ahí va. Esto va para abajo. Esto lo ponemos aquí. Y esto lo ponemos aquí. Abrimos así. Saludos de la pipi, que no pudo venir. No puede estar con nosotros ahora. Así. Así que vamos a abrir esta otra. Vamos a hacer así. Sacamos. Y nos toca otra pulserita turquesa. ¡Oh! Repetida. Primera repetida. Ahí está. Dos veces la misma. ¿Ven? Sabrina. Nos tocó dos veces la misma. Entonces, directamente la vamos a pasar a un ladito. La vamos a dejar a un costadito. No la vamos a seguir abriendo ni nada porque me merece la pena. Si no, el vídeo se va a hacer súper largo. Y no tiene mucho sentido. Así que vamos a dejarla ahí. Vamos con otra. Ya nos tocó repetida Sabrina. Vamos con esta. Machiki. Las princesas del arcoiris. Acá tenemos el librito. Y vamos a abrir el sobrecito. El sobrecito, en este caso, es el cuarto. Pero, uy, esto fue una rubia. Con pulsera rosa. Tocó esta machiki princesa rubia con mucho pelo. Muchísimo pelo. Y un vestido blanco. Ahí está. ¿Se ve bien? Ahí. Voy a hacer una cosa. Voy a poner una basecita para que lo puedan ver mejor. Pero no encuentro basecita. Así que no la voy a poner mejor. Acá tenemos. Esta se llama Blanca. Blanca. La princesa... Ay, se cayó. Ay, no te has hecho pupa, ¿no? Ay, pobrecita. Bueno, ahí está. La princesa... ¿De qué? ¿De qué? ¿Alguien sabe de qué? Blanca. Vamos a ver de qué es Blanca. Blanca es la princesa... Ah, no es Blanca. Es Bianca. Es Bianca. Hola, soy Bianca. La princesa de la belleza. La princesa de la belleza. Bueno, tenemos aquí a Bianca. La princesa de la belleza. Con pulsera color rosa. Y la ponemos ahí, que es la cuarta que abrimos. Pero la tercera que nos tocó diferente. Está... Me gustan los vestiditos. Son muy lindos los vestiditos. Vamos con otra princesita... Del arco iris... Mayiki. A ver. A que soy muy pesado cuando hablo. Sí, ¿no? Pero bueno. Es que no sé cómo hacer otra forma. Es mi forma de hacer. No sé cómo hacer videos. Algunos me critican y me dicen... Hablas mucho, no sé qué. Bueno, ¿qué quieren que haga? Que no hablo mientras estoy abriendo. Me parece más aburrido, ¿no? Si no bajen el volumen y ya está. Está fácil. ¿Cómo es eso? A ver. Si podemos sacar... Esto de acá. Ahí está. Ahora tenemos a... Honey. Honey. Con pulserita celeste. Hasta ahora veo pulsera celeste y rosa. Esperemos que venga alguna verdecita, ¿no? O algo por el estilo. Ahí está. Esta es Honey. Honey. Y dice... Honey. 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 Honey dice que es la... Hola, soy Honey. La princesa de la amabilidad. La princesa de la amabilidad. ¿Sí? ¿Sos amable vos? Sí, soy muy amable. Me gusta ser cariñosa, ser buena princesita con el resto de las princesitas y con el resto de la humanidad y toda la gente que ahí me quiere mucho. Yo a veces salgo a la revista pronto. Sí. Me salgo así diciendo... Hola, soy la princesa de la amabilidad. Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos que siga así. Sean todos muy amables como la princesita de la amabilidad, ¿sí? Bueno, la vamos a poner ahí con su respectiva pulserita. Ahí va. No me estoy burlando de las princesas, ¿eh? Vamos. Otra. Ahí se me va a ir. Ahí se me va a caer. No, no, es que se cae la princesa de la amabilidad. No, ¿por qué? Vamos a ponerla bien. Ahí va. Princesa de la amabilidad, quédate quietita, por favor. Muchas gracias. Ahí va. Otra más. No sé si voy a abrirlas todas, ¿eh? Porque me parece que por una cuestión de tiempo y que les voy a aburrir mucho, no voy a poder abrirlas todas. Acá tenemos a... Otra pulserita rosa. Y en este caso se llama Thea. Ahora vamos a mostrar a Thea en vivo y en directo. Thea, ¿querés mostrarte para nosotros? Sí, quiero mostrarme para ustedes. Tengo un vestido blanco súper guay. Y estoy re contenta. Acá está. Re contenta. Re contenta. Estoy muy feliz de estar aquí con todas mis princesitas amigas. ¿Sí? Y vos, ¿qué clase de princesa sos? Thea. Yo soy la princesa de las aventuras. Por eso estoy tan contenta. Princesa de las aventuras. Vale. Da un poco de miedo, ¿no? Que hable así. Bueno. Es mi forma de hablar. Ahí está. Vamos con la princesa de la aventura. Thea. Ahí está. Está muy contenta Thea. Claro. Como es princesa no tiene problema. Ella sale de paseo. No tiene que estudiar. No tiene que trabajar. Ni nada. Vieron como es la vida de una princesa, ¿no? Pobrecita la princesa. Tiene que estar todo el día ahí en el castillo. Montando a caballo. En los jardines cortando las florcitas. Probándose ropa linda. Ay, pobre princesita. Acá está. Bueno. No vamos a criticar a princesa. No vamos a criticar a princesa. Las princesas están súper chulas. Siempre y cuando se ven muñequitos. Bueno. Vamos con esta princesita. Otra pulsera rosa. Ya me está hartando las pulseras rosas. Aviso, ¿eh? Ya empezamos con un mal rollo, ¿eh? A ver. Tenemos a Debbie. ¡Debbie! Esta es Debbie. Tiene el pelo muy pintado. Porque es un pelo rojo muy raro. Hacemos este aquí. Y ponemos a Debbie. Esta es Debbie. ¿Y quién es Debbie? ¿Qué princesa es Debbie? Tiene una coleta súper larga ahí. Muy bien peinada ella. ¿Quién es Debbie? Debbie, vamos. Yo hoy me presento. Yo soy Debbie. Con doble B. No doble B de doble B. De doble V. V doble. Sino con doble B. Que en Argentina y muchos países de Sudamérica es B larga. Aquí en España, ¿sí? Donde estamos ahora es... ¿Cómo es esto? Se me olvidó. B, ¿no? Claro. Esta es la B y la otra es la V. Y en Argentina es B larga y la otra es B corta. ¿Vale? Entonces doble B larga o doble B. ¿Vale? Bueno. Entonces nos enrollemos. Yo no me enrollé. Se llama la princesa de la elegancia. Pues sí, está muy elegante con su vestido celeste. Me gusta mucho el vestido celeste. Es bonito el vestido celeste. Me gusta más que el primero, por ejemplo, que es muy azulón. Es el vestido más delicado. Vamos con Debbie. Al colocarlo aquí. ¿Problema con Debbie? Sí. Que traigan una pulsera de tren casi todas. Que hay dos colores de pulsera nada más. Qué aburrimiento de pulsera. A ver. Vamos a ver si encontramos, no sé, una luminosa. Acá para que encontramos alguna luminosa y yo ni me enteré todavía. Ahora vamos a abrir esta. Y vamos a ver si encontramos alguna luminosa. ¿Sí? A ver. Abriendo esta. La bolsita. El paquetito. Acuérdense, o recuerden, mejor dicho, de que vale 3 euros cada paquetito. Cada sobrecito con una princesita de Magiki. Aquí tenemos otra vez una princesita que viene con una pulsera otra vez celeste. Así que ya sabemos, las pulseras son celestes y se acabó los colores. Se ve que muchos colores no les interesa hacer. Solo dos colores tenemos. Ahí va. Tenemos a esta princesita con su pulsera celeste. Tiene el vestido bastante corto. Es la falda más corta que el resto. Y se llama Sumer. Summer. La princesita Summer. Summerfine. Y dice, hola, soy Summer, la princesa del canto. ¿Crees que me pongo... ¿Crees que me pongo a cantar? ¿Sí? No se los recomiendo. Esta es Summer. Está bastante bien. Es guapa. Esos hojotes que tiene enormes. Y el vestidito. El pelo súper largo. Es linda. La verdad que simpática. Ahí está. Vamos a ponerla aquí con el resto de sus amiguitas. Y ahora tenemos un pequeño o gran problema. Que se me acaba el espacio. No se caigan, princesas. Se me acaba el espacio para poner princesitas. Entonces voy a tener que ir tapando unas con otras. Y me parece que no va a quedar demasiado bien. Aunque yo tampoco quedo bien en nada. Porque bueno, ya saben cómo soy. Así que me parece que vamos a agarrar una de las listitas. Para ver de las que tenemos aquí. De hecho ya esta quedó fuera de cuadro. Queda ahí justito. Vamos a agarrar una de las listitas. Esta misma. Y vamos a ver si nos tocó alguna de estas especiales. Civil. ¿Nos tocó Civil? No. ¿Nos tocó Marisa? No. No. Nos tocó Fanny. No. ¿Por qué nombro a esta? Porque tanto Fanny. No, Fanny no. Nuestro vestido cambia de color al sol. Ah, todas estas cambian de color con el vestido al sol. ¿Sí? Todas esas. O más otras. Pero estas dos. Que están acá. Estas dos. Son las que cambian de color. O brilla, mejor dicho, en la oscuridad. Que mareo que tengo con cambia de color según la ocasión. ¿Qué son? ¿Camaleones? ¿Oncou? ¿Qué son ustedes? Me van a volver locos. Me van a volver locos. Bueno, vamos a poner a esta acá como estaba. Y creo que voy a seguir abriendo. Y ya está. Vamos a que toquen todo. Lo que sí no las voy a poner en orden. Porque esto hace un desastre. Esta se me está por caer. Y directamente las abro. Las muestro. Y que ustedes las vean. Y voy a ver si después puedo ponerla alguna al sol. Para ver cómo cambia de color según la ocasión. Y podemos tener la colección completa. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. De hecho, casi seguro. Adelante esta parte del videíto. ¿Sí? Así que no se asusten si escuchan mi voz así toda. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vengan. ¿Cómo están? ¿Están? ¿Están? Vamos a salir. Listo. Vamos con otra Magiki. Del planeta D'Agostini. Aquí está. En este caso nos tocó Sibyl. Sibyl que es la que brilla en la oscuridad. Tuvimos suerte. Sibyl. La que brilla en la oscuridad. ¿La ve bien ahí? Sí, ¿no? Se ve perfecta. Ahí está. Toda contenta. Ah, pero ya se había tocado Sibyl. ¿Qué pedazo de salame que soy? Sí, Sibyl es esta. La primera. Dios mío. Qué tonto que eres, hijo. Qué tonto lava. Vale, bueno. Ahí tenemos dos Sibyl. ¿Qué? Es que... Tonto, tonto, tonto. Basta, no voy a hablar. No voy a hablar. Voy a bajar así. Me tocó la primera. Tengo que ir en busca de cuál entonces. De Marisa. Vamos. Marisa come pizza, Teresa milanesa. Marisa. Teresa. Marisa come pizza, Teresa milanesa. Es una canción de cuando yo era chiquitito. Que fue... En la época paleozoica, más o menos. ¿Sí? No me acuerdo de quién lo cantaba ni nada. Bueno, nos tocó Fanny. Fanny. Que ya la tenemos... No. No la teníamos a Fanny. Fanny no la teníamos. Uy. Qué vestido más colorido, más bonito. Ahí va. Aquí tenemos a Fanny. Nuestra princesa Fanny. Muy bonita. Está contenta ahí con el puño cerrado. Como diciendo... Aquí estoy yo. Vamos a bailar todos juntos. Fanny. Esta es la tarjetita de Fanny. Y... Celeste es... Su pulserita. Fanny es la princesa de los pasteles. Fanny es la princesita de los pasteles. Ahí está. La princesita pastelera. Ya me mueve de otra forma, ¿no? Vamos a ver después si tenemos la suerte de ver si cambia o no de color. Vamos a poner esto así. Así entran todas. Se ven todas y demás. Tiki y tiki. Vamos con otra. Hasta que nos toque. Marisa come pizza. Teresa milanesa. A ver, a mí la pizza no me gusta. Los comento mientras vamos haciendo esto. Porque no me gusta. Porque... No me gusta. Y ya está. Me gusta la pizza que hace mi mamá. Y mi señora esposa. El gran pipiruli. Pero... Estamos hablando de la pizza casera. Pero no la pizza... Comprada en la pizzería. Que no me gusta. No me gusta, no me gusta. Me acostumbré a lo bueno. A que me hagan las cosas ricas. Y bueno... Las cosas ricas... Una vez que uno prueba cosas que son más ricas... No quiere comer esas pizzas... De pizzas huff. O del... Te le pincha. Y no sé qué. Vale, digo eso porque... Pues si no te voy a pagar derecho a autor. ¿No? Es que voy a pagar derecho a autor. Ni nada. Bueno, acá está. Esta toca en este caso. Otra princesita... Muy... Bonita. Me gustan los ojos. Esos ojos grandes que tienen. Para mirarte mejor. Vale. Esta se llama... Aila. La princesa de la fantasía. ¿La ven ahí? Aila. La princesa de la fantasía. Con su vestidito amarillo. La vamos a poner ahí. Ahí y ahí. Esta tampoco... Brilla en la oscuridad. Solo hay dos que brillan en la oscuridad. Que ya... Creo que dijimos varias veces cuáles son. Que de hecho él me tocó la primera. Que es Sibyl y Marisa. Sibyl me tocó a la primera. Yo no me di cuenta. Después me volvió a salir. Están aquí. Y ahora estamos buscando... ¿A quién? A Marisa. Vamos a ver si tenemos suerte de encontrar a Marisa. Aquí tenemos el librito. Y aquí... El sobrecito. Un sobrecito. Y ahí salió una que tiene pinta de serlo. Ah no. Porque está sentada. No. Nos volvió a tocar Aila. Así que vamos a ponerla a un ladito. Para que el video no se haga tan largo. Aila nos tocó a Aila. Aila. La colocamos ahí cerradita. Le agarramos otro sobrecito. A ver si tenemos suerte. Yo digo que esta es Marisa. Esta es Marisa. Esta es Marisa. Esta es Marisa. Me dirán. ¿Por qué no te fijás en el papelito? Porque me gusta la suerte. Me gusta mirar así. ¡No Marisa! No. No es Marisa. Pensé que era Marisa. Nunca hacíamos nada rudo. Un parocardíaco. A ver. ¿Quién es esta? La que duerme, ¿no? La dormilona. Aili. No sé cómo se llama. Vamos a poner esta aquí. Vamos a abrirla para que se vea bien. La princesa dormilona. Ahí está con los ojitos cerrados y todo. En serio. Está durmiendo, ¿eh? No es broma, ¿eh? La princesa dormilona. Ahí la tienen. ¿Sí? Perfecta, ¿no? La princesa dormilona. Está durmiendo la siestita. Qué bien vive, hija. Qué bien vive. Niña, despiértate. Chiquilla. Te puede pasar todo el día durmiendo. Mientras los demás tenemos que trabajar. Ir al colegio y demás. Egi. Hola, soy Egi. La princesa de los sueños. Sí, con esa excusa te la pasó durmiendo todo el día, ¿no? Así cualquiera. Así cualquiera, princesa. O príncipe. Bueno. Ahí ponemos a esta. Ahí. Marisa. Hola. Acá está Marisa. Vamos a ver si está Marisa. En serio, Marisa. Aparece de una vez, ¿eh? A ver. Sacamos esta. Abrimos así. La tarjetita. El sobrecito. Abrimos el sobrecito. Y nos tocó. Nos tocó. Marisa. No, no nos tocó a Marisa. No nos tocó a Marisa. Nos tocó una que ya nos había tocado que se llama Bianca. Ahí está. Esta. ¿Ven? Que es la misma. Se vamos a poner a un ladito. Ahí está. Con su pulserita rosa. Y ahora vamos a ir por... Quedan dos. Al final abrí la caja entera. Quedan solo dos sobrecitos. Hay que ver, ¿eh? Vamos a hacer trabajar a Marisa. Capaz que ni toca. ¿Se imaginan que no toca? No toca la Marisa ahora. Ay, Dios mío. No toca la Marisa. Marisa. ¿Dónde estás, chiquilla? ¿Por qué no va a venir? A la fiesta de las princesas. Chiquilla. Vente con nosotros. Chiquilla. Chiquilla. ¿Dónde está? ¡Abrete! Ahí está. Por fin tocó Marisa. Esta es Marisa. Esperen que saco el papelito para que se vea bien. Plastiquito este que está el protector. Porque todavía no protege nada. Pero bueno. Ahí está. Vino con su pulsera color celeste turquesa. Y su tarjetita. Ahí está. Marisa. Acá está parada en la foto. Pero para mí aquí está sentada. Está sentada. Y acá para mí está parada. ¿Ven que está parada? ¿A qué sí? Nos están haciendo trampa. Acá está parada y acá está sentada. O habrá dos Marisas. O me equivoqué. Marisa es Marisa. ¿Cuántas Marisas va a ver? A ver. ¿Qué es Marisa? Hola. Soy Marisa. La princesa de los sentimientos. Es la princesa de los sentimientos. Marisa come pizza. Así que vamos a ponerla ahí. Que fue casi la última en que nos salga. Y vamos a ver cuál es la última en que nos salga realmente. Que nos toca otra Marisa, ¿no? O sea que costó tanto. Marisa. Hola Marisa. O sea que nos tocó dos Sil. ¡Felicity! ¡Felicity! Nos tocó Felicity. Ahí está. Lo hice con el papelito. Y ahora hay el sobrecito. Ahí está. ¡Felicity! ¿Cómo cuesta sacar esto de acá? Ahí está. Felicity. Su tarjetita. Y dice que es... La princesa de las fiestas. Claro. ¿Por qué? Porque es una princesa feliz. ¡Felicity! Vamos a abrirla aquí. Vamos a hacer así. Taca, taca. Abierto esto. Y esto ahí. Y aquí está Felicity. Hola, soy Felicity. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias Pipirulis por darme esta oportunidad de poder compartir con todas mis amiguitas y amiguitos del mundo este video. De nada, de nada. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, Felicity. Ahí está. Abiertas todas las Magikis. Absolutamente todas. Así que, princesas Magikis, ya saben, son, en total, la caja drive 24, vale 3 euros cada una de ellas, y han tocado dos de estas que brillan en la oscuridad, que llaman Civil, una Marisa, que también brilla en la oscuridad, y el resto, que están ahí atrás. De hecho, tocaron tres repetidas, una se llama Sabrina, Bianca, Honey, Thea, Debbie, Summer, y estas que están ahí abajo, que están durmiendo. Bueno, esas las dejo. Adivínenlo ustedes, díganmelo ustedes. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿Y 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 esta? Bueno, no lo molesto más. Este fue el unboxing Pipirulis Adas. No, Adas, no, Adas, no. ¡Princesas de la delcoiris! Bye, bye. Espero que haya sido útil el videíto, para que sepan cómo vienen, que esta vez metieron esta pulserita en vez de poner esa estrellita. Las estrellitas a mí no me gustaban, me parecía que había que estar poniendo después ahí el lacito como para engancharlo y demás. Bueno, aquí estamos Pipirulis. Vamos a ver si cambian de colores las princesitas. Ahí la tenemos en blanco, la tenemos en blanco, la tenemos en rosa. Y ahora voy a mover la cortina para ver si cambian de color y el proceso, ¿sí? Ahí vean bien cómo son los colores. Y ahora verán a qué colores se cambian. Vamos a ver. Celeste, rosa, rosa, verde, celeste, rosa, celeste y rosa. Acá hay una combinación de colores. Rosa, rosa y rosa. Cierro. Y ahora van a ver cómo esta, esta, que era celeste, por un lado se ve blanco. Porque no lo llevaban el sol y ya se está volviendo blanca. Esta, está volviendo a su color normal. Ahí está. ¿Ven? Ahora han visto la transformación. Vamos con esta. ¿Ven cómo cambió de color? Era blanco. Y se puso en celestita. Ahora está volviendo el blanco. Así que bueno, esas son las que cambian de color. Según la ocasión, como el camaleón. Bye, bye. 15. 16. 20. 22.